Hola amigas y bienvenidos a este video. Este video es un video exclusivamente para ustedes, para ustedes que me apoyaron en la compra de sus ligas deportivas. Les voy a enseñar una rutinita de 5 ejercicios, 5 ejercicios que ustedes van a poder hacer con sus ligas, eventualmente ya se los había mostrado en algunos otros videos, pero en este video se los voy a explicar un poquito mejor y son tomas exclusivas para ustedes. Son ejercicios enfocados al aumento de masa muscular en la parte de los glúteos. Indirectamente vamos a trabajar también los cuadríceps y también vamos a trabajar los femorales. Espero que les guste muchísimo este video. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que me quieran dejar, lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios y con todo gusto yo se los voy a responder. Y bueno, aquí en primer lugar estoy haciendo este movimiento hacia un lado y el otro para calentar. Vamos a hacer 3 ejercicios de calentamiento. Este que están viendo, increíblemente a pesar de que se ve bastante sencillo, van a notar ustedes que les va a empezar a doler la pompia. Entonces la idea es que calentemos un poquito antes de empezar nuestra rutina de entrenamiento. Primero nos balanceábamos y luego ya nos balanceábamos un poquito hacia abajo. La idea es nada más estimular un poquito el glúteo. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer con la liga grande. Esa liga grande generalmente yo la utilizo para hacer lo que es patada de glúteo. En este momento me estoy poniendo en el piso, pero este movimiento lo podemos hacer en una banquita o lo podemos hacer en una silla o en algún otro lugar donde podamos agarrar un poquito de altura, ¿ok? Si se fijan es estiramos la pierna y dejamos un poquito hacia la parte de arriba lo más que podamos porque ahí es donde el glúteo mayor, o sea el glúteo de la parte de arriba está haciendo su efecto, ¿no? Aquí estoy con la otra pierna. Igual es calentamiento nada más, pero si vamos a sacar más o menos unas 12 repeticiones. Estamos estimulando lo más que podamos a lo que es el glúteo, ¿sí? Más o menos de 10 a 12 repeticiones. Si eres nueva y vas empezando con esto puedes sacar unas 5 repeticiones para el calentamiento, pero la idea es que fatiguemos el músculo lo más que se pueda. La idea es que hagamos hasta que ya no podamos. Y este otro ejercicio de aquí es salto de sentadilla. Es también un ejercicio de calentamiento. Ahí vamos a sacar unas 10, 12 repeticiones. Si es que puedes sacar unas poquitas más, puedes sacar unas 15, 20. Está más que excelente, ¿ok? Igual es un ejercicio nada más de calentamiento. De cada uno de los que vimos ahorita es un solo circuito, ¿ok? Un solo circuito, o sea una sola vez porque es nada más calentamiento. Y vamos a empezar ya ahora sí con el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser sentadilla y vamos a utilizar la banda más pequeña. Y esta es sentadilla sin peso. Vamos a tratar de bajar a más de 90 grados para trabajar lo más que podamos lo que es el glúteo. Cabe mencionar que en la sentadilla se trabaja lo que es el glúteo y se trabaja también lo que es el cuadriceps, ¿ok? Aquí no estamos utilizando peso, pero si quisieras crear un poco más de resistencia y ganar un poquito más de fuerza, te podrías poner una mochila en tu espalda cargando un poquito de peso y de esa manera podrías estar agregando más peso. El siguiente ejercicio son los famosísimos pasitos laterales. Yo aquí estoy sacando 15 de un lado y 15 del otro lado. Como les digo, aparentemente se ve que es muy sencillo, pero cuando ustedes lo estén ejecutando se van a dar cuenta de que arde, esto arde. Entonces, como les digo, 15 de un lado, 15 del otro, o si son principiantes y no toleran mucho, pueden sacar 10, 12 repeticiones. El siguiente ejercicio viene siendo lo que es la patada que estábamos viendo. Aquí yo lo estoy haciendo en una como tipo banquetita. Ustedes se pueden apoyar de una banquita o de una silla. Pueden apoyar su rodilla y luego subimos hacia arriba y sostenemos como por una cuestión de un segundito más o menos. Y ustedes van a sentir cómo arde, cómo arde la pompi. Arde, yo creo que si en la décima repetición arde muchísimo. Si aguantan 12, hagan 12. Si aguantan 15, hagan 15. ¿Ok? Y es primero de un lado y luego, obviamente, del otro lado, ¿verdad? Obviamente, para que no nos vaya a crecer más una pompi que de la otra. Siempre, si van a hacer 10, hagan 10 de un lado y 10 del otro, ¿ok? El siguiente ejercicio es saltos de sentadilla. Saltos de sentadilla. Aquí vamos a sacar 10, 12 repeticiones. 10 a 12 repeticiones. Estos ejercicios que les estoy mostrando son circuitos. O sea, es decir, van a hacer uno seguido del otro y pueden descansar entre ejercicios por cuestión de unos 1 minuto, más o menos, 2 minutos máximo, ¿ok? Es un ejercicio seguido del otro. Este que están viendo aquí es patada lateral. Patada lateral. Vamos a sacar 10, 12 repeticiones. 10 a 12 repeticiones de este ejercicio. Primero con una pierna y luego con la otra pierna, ¿ok? Esta rutina de entrenamiento es para hacer 4 vueltas, 4 vueltas de esos ejercicios con la cantidad de repeticiones que les estoy comentando. De todas maneras, ahorita les voy a dejar en la parte final, les voy a dejar la información de cómo lo deben de ejecutar. Ok, por mi parte eso es todo. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar nuevamente escrita la rutina y cualquier duda que tengan pueden dejarme los comentarios en la parte de abajo. Las quiero muchísimo, les mando un besote y muchísimas gracias por ver este video y por apoyarme. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!